Cuba Información Pascualina Curcio, economista, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela es una referencia clave para explicar los fenómenos económicos que vive y que sufre Venezuela sus artículos, sus libros, por ejemplo el último, la mano visible del mercado son parte de su vocación por la pedagogía en torno a la economía Pascualina, bienvenida precisamente por pedagogía yo creo que es importante repetir una pregunta que te han hecho muchas veces ¿cuáles son los factores fundamentales para explicar la situación económica difícil que atraviesa Venezuela? Bueno, hemos venido diciendo y denunciando que Venezuela, el pueblo venezolano está sometido a una guerra económica que nosotros definimos como agresiones contra el pueblo venezolano es una guerra, está enmarcada en una guerra no convencional, multiforme que tiene un componente económico, psicológico, comunicacional y el objetivo es la población venezolana desde que comenzó la revolución bolivariana hemos visto las agresiones de distintas maneras el mismo paro general, paro patronal del 2002 fue una agresión económica pero recientemente las agresiones han tenido una característica y es que han sido encubiertas es decir, no ves los rostros que están detrás nosotros sabemos que es el imperialismo que son los grandes capitales, industriales, financieros y comunicacionales quienes están detrás de, digamos, de esta guerra económica y que buscan, ¿por qué la guerra económica? porque a partir del 99 el pueblo venezolano decidió que sus recursos, sus riquezas la principal reserva de petróleo del mundo una de las principales de oro del mundo diamantes, agua, etc. es de los venezolanos y de forma soberana y dependiente el pueblo venezolano se organizó para disponer de sus riquezas eso fue una amenaza para el imperialismo de hecho Obama en su decreto dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria sí somos una amenaza pero no porque tengamos armas somos una amenaza porque somos un pueblo organizado independiente y soberano ¿cuáles han sido las agresiones recientemente? principalmente tres tipos de agresiones económicas ha habido un desabastecimiento programado y selectivo de los bienes esenciales principalmente algunos alimentos sobre todo los que están en manos de grandes monopolios que tienen el poder de cartelizarse por ejemplo las harinas, las pastas están concentrados en grandes monopolios pero productos como frutas, verduras, hortalizas que producen pequeños productores del campo no han faltado aquí el objetivo, el problema no es en ese sentido económico de que estas empresas no produzcan sino hay un objetivo político de desabastecimiento luego el segundo mecanismo pues ha sido un bloqueo financiero internacional un embargo comercial encubierto incluso tienen años así con distintas modalidades nos han manipulado el índice riesgo financiero del país cuentas como las del Citibank que son del gobierno las han venido cerrando obstaculizan las transacciones financieras hasta que recientemente y esto es bien interesante que esta guerra económica que ha sido encubierta cada vez más quizás por el desespero del imperialismo que durante todo este tiempo no ha logrado su objetivo es cada vez más evidente esos mecanismos entonces por ejemplo ese bloqueo financiero que había sido encubierto lo formalizó Donald Trump el año pasado en agosto del año pasado con la firma del decreto sancionando a la principal industria de Venezuela que es PDVSA, Petróleos de Venezuela Petróleos de Venezuela genera el 98% de las divisas del país por exportación de petróleo el tercer mecanismo o la tercera arma de esta guerra no convencional que nosotros decimos que incluso es una de las más potentes, poderosas, letales es la manipulación del valor del bolívar es lo que nosotros decimos que es un ataque a la moneda ¿qué implicación tiene esto? colocan un valor por encima del oficial o del que verdaderamente tiene genera una distorsión en los precios de los bienes importados los bienes importan los agentes económicos que importan tanto para la producción como para los bienes finales de consumo final y compran los bienes fuera en dólares, en euros en cualquier divisa luego los tienen que convertir en bolívares cuando lo hacen no usan el tipo de cambio oficial sino que utilizan ese tipo de cambio marcado en los portales web hasta hace poco el tipo de cambio oficial era 200.000 bolívares por dólar mientras que ese tipo de cambio en los portales web marcaba 10 millones de bolívares por dólar es totalmente distorsionado al convertirlo en 10 millones de bolívares por dólar y aumentar los costos de importación afecta toda la estructura de costos de producción a nivel nacional y se genera inflación es uno de los problemas digamos una de esas armas económicas se va generando una inflación incluso nos han llevado a niveles de hiperinflación pero esa inflación es inducida a través de la manipulación del tipo de cambio no es un arma novedosa lo hemos dicho es un arma imperial fue utilizada en Nicaragua fue utilizada cuando Allende fue utilizada también contra Mugabe el año 2008 y es un arma imperial que tiene por lo general dos objetivos o derrocar gobiernos revolucionarios o también dolarizar economías o las dos la han venido utilizando de esa forma nosotros lo hemos venido denunciando y para que tengan una magnitud un ejemplo de la dimensión de esta arma cuando comenzaron a intensificarlo el año 2013 desde el año 2013 hasta hoy han manipulado nuestra moneda en 153 millones 825 mil por ciento no ha ocurrido absolutamente nada en Venezuela que permite explicar que el Bolívar se haya depreciado en esa magnitud es decir ha habido una disminución del precio del petróleo como no durante cuatro años y eso tiene un impacto sobre nuestra economía pero no en la magnitud para poder explicar esa depreciación que es la que está generando la inflación ¿por qué decimos que es la principal arma? porque tiene efectos importantes el primer efecto es el deterioro del salario real los más perjudicados somos los de la clase obrera los que dependemos de un salario y si bien el gobierno ha venido ajustando los salarios digamos en función de ese incremento de los precios pues cada vez la escalada es mayor y ellos suben más rápido y digamos siempre va a haber un rezago pero tiene otro efecto importante el otro es que incide también sobre los niveles de producción cuando aumentan los precios y se deteriora el salario real en cada uno de nuestros hogares pues uno va estableciendo prioridades uno consume lo prioritario y deja de consumir los otros bienes por ejemplo si antes te comprabas un par de zapatos y ahora no te alcanza el salario pues no te lo compras lo que hace es que tú no vayas a comprar ese zapato y el que produce zapato tenga que disminuir la producción o cerrar nosotros hemos medido el efecto de esa arma de guerra sobre los niveles de producción está explicada por dos variables fundamentales en un 40% por la manipulación del tipo de cambio y el otro 60% principalmente por la caída del precio del petróleo que históricamente prácticamente lo determinante era los precios del petróleo bueno aprovecho y digo que sí ha caído los niveles de producción en Venezuela sin embargo y es importante decirlo los niveles de producción en Venezuela los últimos cinco años siguen estando y en términos per cápita siguen estando por encima de los últimos 30 años pero bueno volviendo a las armas de guerra esas son las tres principales te decía que tiene dos efectos adicionales y es que incide sobre el desempeño del sector público cuando aumentan los precios en estos niveles y tan rápido un presupuesto público de ingresos y gastos que se elabora en diciembre para todo el año siguiente se estiman con unos precios cuando vienen los precios en escalada entonces el presupuesto no alcanza no alcanza y eso incide sobre el presupuesto para la salud para los hospitales para los sueldos de los maestros médicos etcétera en general todo tiene una incidencia sin embargo bueno el gobierno nacional pues ha sorteado de alguna forma esta situación no se han cerrado escuelas no se han cerrado hospitales vamos a hablar de qué es lo que se está haciendo ahora precisamente para contrarrestar esta guerra económica hace muy poquito hace un mes el presidente Nicolás Maduro presentaba un plan un programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica con este nombre con una serie de iniciativas audaces en materia económica dentro de las cuales vamos a hablar de algunas de ellas por ejemplo hablaba de un contragolpe o un golpe duro a la economía de contrabando de combustible que va hacia Colombia y que además financia una buena parte de la economía de aquel país me gustaría que explicaras qué es lo que se está haciendo y también qué consecuencias puede haber en los próximos meses tanto en la economía de Venezuela como en la de Colombia en este aspecto bueno lo que está ocurriendo en la frontera que digamos hay un contrabando de extracción hay también un tema con el efectivo con el dinero en un efectivo del Bolívar es consecuencia también de esta manipulación del tipo de cambio te lo explico rápidamente para ver cuál es la causa y luego por qué las medidas cuando establecen esa brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio manipulado en los portales web las personas que están del otro lado de la frontera que ganan un salario que tienen pesos colombianos compran dólares o cualquier divisa van a Venezuela y los venden no al tipo de cambio oficial sino en el mercado ilegal eso les permite adquirir muchos Bolívares a ese tipo de cambio manipulado una persona un asalariado que tiene un salario mínimo en Colombia y que le da lo básico para el mes cuando hace esto puede tener muchos mercados y muchos alimentos etcétera pero es consecuencia de esa manipulación y eso ocurre con bienes en general y ocurre también con la gasolina una de las medidas que se adoptó fue justamente para evitar ese contrabando de gasolina y disminuir el incentivo fue colocar el precio de la gasolina a niveles internacionales en este caso el precio que se tiene en Colombia cuidando que el venezolano no sea el que asuma el costo de ese incremento de los precios entonces se aumentó para disminuir el incentivo del contrabando de extracción pero simultáneamente el gobierno nacional a través del carnet de la patria que ha sido un instrumento para entre otras cosas organizar varias de las políticas sociales del gobierno va a dar un subsidio directo a cada uno de los venezolanos para que no suman ese costo carnet de la patria estamos hablando de un carnet por el cual cada persona recibe subsidios programas sociales y por ejemplo en este caso un precio de la gasolina que era el de antes el subsidiado de toda la vida si exactamente quizás me imagino hay unos ajustes del precio estaba ciertamente muy bajo en Venezuela pero una cosa es que esté tan bajo y otra a niveles internacionales entonces digamos es un subsidio directo a través del carnet de la patria para quienes consuman gasolina venezolanos que consuman gasolina ¿y qué puede ocurrir dentro de unos meses si realmente tiene éxito este golpe al contrabando? ¿qué puede ocurrir en la economía de Venezuela y también en la de Colombia? bueno la economía de Venezuela digamos el efecto sería positivo porque parte de la es alto el contrabando de gasolina en la frontera y bueno son recursos que van a tributar a lo interno ¿no? a la producción nacional si esa gasolina no sale pues o se consume en el territorio nacional o se exporta formalmente y para la economía colombiana va a ser un impacto en este caso negativo ¿no? porque más bien vivían de ese subsidio del precio de la gasolina es bien conocido que existe un bloqueo financiero dentro de toda esta estrategia de guerra económica existe un bloqueo financiero no solamente por parte de Estados Unidos sino también por parte de otros importantes actores internacionales como es el caso de la Unión Europea Canadá y por supuesto con la complicidad o la obediencia de los bancos internacionales que no quieren ser sancionados por el departamento del tesoro ¿qué puede hacer Venezuela para sortear este bloqueo? parte ha sido la creación del petro que es una criptomoneda criptodivisa para sortear el bloqueo estamos siendo bloqueados por el sistema SWIFT cuando los recursos están en dólares y también ahora Euroclear nos mantiene bloqueados alrededor de 1500 millones de euros esta nueva tecnología permite realizar transacciones sin pasar por estas dos alcabalas eso por una parte por otra parte pues el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras con países como China Turquía Irán Rusia que también nos permite unas relaciones comerciales digamos en monedas distintas en este caso con el yuan de hecho el petróleo también se está comenzando a cotizar en yuanes y Pascualina desde su punto de vista estaríamos hablando de una luz al final del túnel cree que en el mediano plazo se puedan empezar a solucionar las cosas en materia económica con todos estos paquetes de medidas o de contramedidas del gobierno si bueno la esperanza nunca la perdemos verdad pero además de las medidas que apuntan a sortear la guerra económica y toda esta situación que comenté al inicio también se ve una recuperación desde el punto de vista de la economía nosotros siempre hemos dicho que el 2016 fue uno de los peores años para Venezuela porque porque el precio del petróleo llegó a 20 dólares el barril en la que cayó cayeron los ingresos por concepto de petróleo y unos compromisos muy altos el precio del petróleo se comenzó a recuperar el año pasado está alrededor casi tocando los 70 dólares por barril eso es bueno para la economía venezolana y los compromisos de deuda comparados con ese año 2016 incluso con los últimos cinco años Venezuela ha pagado casi 80 mil millones de dólares por deuda externa a pesar de toda esta situación los ha honrado desde ese punto de vista hay un digamos unas buenas perspectivas para la economía nacional